Con esta gran historia de Canto de Udo y la Viuda Negra, con su candidata paisana nacional, Perla Karen Flores. El clima de las voces de las madres, angustia un rezo, que ya no cesará en esta noche de lámparas, hollín, trineos, perros y cenizas. Mi José, aquel hombre minero que aún espero, detenía su paso en el portal y con un agobio de tizna en la cara se sacaba su costumbre de botas y bufán. Trabajaba ocho horas de rodillas en su turno. ¡Ay! El socavón no medía más de un metro de altura. Él trabajaba de ese modo. Cuando el tren despertaba al pueblo, mi sopa en el fuego hacía oír su aroma de cilantro, capón y fuego. Cuando él murió, mi alma se derrumbó en lágrimas. Y una noche, con un afán desesperado, decidí ingresar al socavón a buscar. Desde entonces, soy la única mujer que sin permiso de los hombres mineros permanezco para siempre en esos túneles de piedra y su terrible gas grisón. Susurran, se persignan los mineros cuando me ven, la viuda, la viuda negra va a morir ahí. Por las galerías voy con mi largo vestido que fue blanco como la nieve. Blanco, blanco nupcial mi vestido. Pero esta piedra nocturna que es el carbón tiñó su tela de un negro perdurable como mi leyenda. Para la fiesta de Santa Bárbara, la patrona de los mineros, las mujeres del pueblo pueden ingresar al socavón. Allí ellas comprenden definitivamente que es el fuego el pensamiento del carbón. Yo soy la mujer de los socavones. La leyenda dice que soy la viuda negra que fecunda al demonio de la muerte. Y es la danza mi mejor recuerdo. Allí la vida nos abrazaba en su alegría. Esta huella me lleva paisaje adentro entre valles de lengas al sur del cielo en la flor de los vientos se va mi canto. desandando el silencio cordillera no. Huella, huellita, luz de mis pasos, dame para andar del gredal que me va nombrando. Huella, huellita, siempre cantando. por la cruz del sur hacia el viento voy caminando. Corazón golondrina, llévame lejos que entre el pasto y la grupa cargue mi sueño. en el clima de las voces de las madres de los mineros sueñan almuerzos y panes tortas fritas en las tazas de la tarde y los dientes dóciles de la risa. ¡Gracias!